Bastante molestos se encuentran los caleños con la instalación nuevamente de vallas que impiden acceder y observar los eventos de la versión número 60 de la Feria de Cali. Según la Administración Municipal, este cerramiento se debe únicamente a la seguridad de los asistentes que emplean las graderías. Hay mucha gente que quiere ser alcalde y a través de eso, en la medida en que hablen mal de uno, pues les va bien a ellos, pero no importa, ellos hablan mal de mí, yo hablo bien de ellos y a ninguno de los dos nos creemos. El tema se volvió a virar en las redes sociales luego que varios sectores políticos lo cuestionarán, diciendo que esta medida es una barrera discriminatoria para las personas de menos recursos que no pueden pagar para el ingreso. Desde el día que me posesioné hay algunos que están en campaña, pero no importa, bienvenidos a la LID, cada cual y el pueblo se encargará de ver a ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. El alcalde de Cali, en defensa del municipio, indicó que estas vallas se han instalado desde que el salsódromo se realiza sobre la autopista suroriental en busca que las personas en gradería no corran riesgo, al tiempo que puso como ejemplo el Carnaval de Barranquilla, la Feria de las Flores de Medellín y los eventos automovilísticos que se realizan en las calles de Cartagena, donde supuestamente también se instalan. La feria, nosotros lo único que hemos cambiado en la feria no es las graderías, siempre han existido como están. En relación con las molestias en el transporte generadas por la instalación de las graderías, Luz Adriana Latorre, gerente de Corfe Cali, señaló que en la zona hubo unas labores de bacheo que no tienen nada que ver con la feria de Cali y con lo referente a este evento, llevan más de un mes informándole a la comunidad sobre el plan de movilidad del sector.